¿Qué es la necesidad de concentrar con fortaleza y decisión desde este Consejo Económico Social para resolver los problemas estructurales de la Argentina? Porque si hay algo que coincidimos todos los consejeros y creo que todos los que estamos aquí, que los problemas estructurales de la Argentina no pueden tener una mirada ideológica, son problemas estructurales. La pobreza no se puede mirar, o la desocupación, si sos progresista o no sos progresista, es un problema estructural. La falta de actividad, el tema del endeudamiento, los problemas que tenemos en la Argentina en este momento que nos acosan, como la inflación, como el desarrollo energético, la producción en general, los potenciales que tenemos para desarrollarnos, crecer y tener la Argentina que nosotros necesitamos y merecemos, no tiene una valoración ideológica, tiene una valoración estructural.